Señor, enséñanos a orar, enséñanos a amar Para que se haga en mí tu voluntad Te doy gracias porque has hecho demasiado Que por mí hasta tu sangre has derramado Mis queridos peregrinos, después de una larga espera Y desde la peregrinación del año pasado maravillosa Que hicimos en el Éxodo, Egipto, Sur de Israel y Jordania Quedamos emplazados a tener la cuarta parte del Catecismo Y es lo que nos va a ocupar ahora en esta peregrinación virtual Que comenzamos ya inminentemente Hoy tenemos nuestra primera plática introductoria Ya tuvimos algunas entrevistas Espero que les hayan gustado A mí me gustaron mucho Con los diversos protagonistas De las piezas que hemos puesto juntas Para hacer juntos esta travesía cuaresmal Año 2024 La oración cristiana Quiero decir que le agradezco mucho Mucho a Dios nuestro Señor Les agradezco a ustedes Permítanme decir una media herejía Le agradezco a la pandemia Porque ha sido la ocasión para mí personalmente De sumergirme en el Catecismo de la Iglesia Católica Que aunque es un documento maravilloso Que lo he tenido en mi librería De lugar en lugar por donde he ido pasando Solo ahora lo he destruido Como pueden ustedes ver Este pobre Catecismo Necesita casi un arqueólogo Y está lleno de notas De fichas De anotaciones De dibujos De todo lo que he ido haciendo Para poderlo recorrer con ustedes Bendigo al Señor Porque este esfuerzo Este trabajo A mí personalmente Como sacerdote Y como cristiano Me ha ayudado muchísimo Lo voy a expresar En términos De unos peregrinos virtuales Que me escribieron hace poco Les agradezco Obviamente lo vamos a dejar anónimo Me escribieron un testimonio bellísimo Y yo me vi reflejado en ese testimonio Como sacerdote Repito Como cristiano Yo me vi profundamente Reflejado en ese testimonio Se lo voy a compartir A ver si a ustedes también les ayuda Dice bueno Palabras muy lindas Muy gentiles Hola a todos los que hacen posible La inmensa obra de Magdala Todos los que están aquí Y todos los que no están Amigos Bienhechores Profesionistas Peregrinos Empleados Aquí agradecen a todos Y cada uno de los que hacen posible La obra de Magdala Una amiga Me envió el link De Magdala En 2020 Y considero Que es uno de los regalos Más importantes De mi vida Sigo las misas diarias Las peregrinaciones Las reflexiones De cada día El curso de Luli Etcétera Con devoción Agradezco a nuestro buen Dios Pertenecer a la familia de Magdala Qué lindo que Muchas personas como esta Se sientan verdaderamente Miembros de la familia de Magdala Y quiero ya anticiparles Que después de nuestra Peregrinación virtual Espero explicarles Más a fondo Lo que es la familia de Magdala Y qué vamos a hacer Como familia Porque No estamos inscritos En una familia espiritual Solamente para mirar el cielo Aunque es muy lindo Agradezco a nuestro buen Dios Pertenecer a la familia de Magdala Es como que no me lo creo Es tan grande Importante para mí Que mi cabecita No alcanza a comprender Su dimensión Y luego pasa Un poco a lo que Quiero expresar en este momento Dice Con mi esposo Sentimos que estamos armando Un gigantesco y sagrado Rompecabezas De la historia de la salvación A lo largo de la vida Hicimos cursos Ejercicios espirituales Participamos en grupos De reflexión Comentamos temas Que nos llegan Al corazón Etcétera Magdala Nos ha permitido Ordenar Relacionar Y amalgamar Y amalgamar Nuestros conocimientos Y vivencias Fuertes De la vida Iluminar Todos esos Retacitos De encuentros Con la palabra La relación Entre el antiguo Y el nuevo testamento Nos sorprende Nos entusiasma Nos llega Nos lleva A seguir leyendo E investigando De la mano De Dios Nuestro Señor Queridos Peregrinos Esta Vivencia De esta Familia Yo La puedo Suscribir Estudié Teología Hice Mi noviciado He estado En mil cosas De curas Y de monjas Y de obispos Y cardenales Pero Este Esfuerzo Repito De poderles Transmitir El catecismo De la iglesia Católica Me ha supuesto Interiorizarlo Recorrerlo A pie Subir El monte Bajar El monte Visitar Los lugares Y eso Para mi Personalmente Ha sido Una experiencia Maravillosa Eso Que había yo Estudiado De modo Abstracto Me entrego A decir Lo he Hecho De modo Muy Vivencial Muy personal Y entonces Las cosas Empiezan a tener Mucho sentido Estos días Pasados Por ejemplo La liturgia Del rey David La liturgia Del rey Salomón La consagración Del templo De Jerusalén Cosas Que he leído Durante Treinta Años Sin entender Con toda Su profundidad Y ahora Las tomo Y las leo Me tropiezo Con estas lecturas Y no puedo Seguir adelante Tengo que Reflexionarla O tengo que Volver a la Biblia Leer todo El pasaje Entenderlo Mejor Ponerlo En la perspectiva De la historia De la salvación Es una gozada Para mí Ahora La liturgia Es una gozada La palabra de Dios Es una gozada El catecismo Porque Se han ido Integrando Las partes De La vida cristiana De un modo Más profundo De un modo Más vivencial De un modo Más realista Y para que esto Nos quede claro Voy Yo intenté Hoy buscar Un artefacto Que me ayudara A hacer esta imagen Que voy a estar Repitiendo En toda la catequesis Se lo anticipo Desde hoy Yo quería Encontrar Una mesita O una silla A la cual Se le pudieran Quitar las patas Hay mesitas De esas Que se arman En verdad Muy fáciles Y yo quería Encontrar una Pero no la encontré Imagínense Una mesita Cuadrada Una mesita De noche Que tiene Cuatro patas Si yo le quito Una de esas patas Se puede mantener Todavía en pie Con un cierto Equilibrio Obviamente Si le pongo Peso Donde le falta La pata Se me cae Pero se puede Mantener en pie Con un cierto Equilibrio Si yo le quito La otra pata Del otro lado Con mucho Equilibrio Se puede Mantener en pie Pero si yo le quito Las dos patas De un lado Se me cae La mesa Y desde luego Una mesa De cuatro patas Con una sola pata Es un absurdo Es imposible Se cae Esa mesa Porque este ejemplo Porque el catecismo De un modo Muy sintético Y muy claro Y muy ordenado Nos presenta Nos presenta Las cuatro patas De la vida cristiana Primera pata De la vida cristiana La fe La explicación De la fe La explicación Del credo ¿Quién es mi Dios? ¿A quién me dirijo yo? ¿Qué es lo que yo creo? Cuando digo Soy cristiano ¿En qué creo? ¿Cuáles son los cimientos De mi religión Como cristiano? Primera pata Segunda pata ¿Cómo vivo yo Ese misterio? ¿O es un misterio Infinito Que está En el último rincón Del universo Y no tiene nada Que ver conmigo? Esa segunda pata La vimos Hace dos años Y son los sacramentos Los sacramentos De la iglesia Y explicamos En su momento Que es la vida De Dios en nosotros ¿Qué significa Sacramento? ¿Cuáles son los sacramentos? ¿Cómo se viven? ¿Cuáles son los requisitos? Etcétera Tenemos la fe Tenemos Los sacramentos El año pasado Fuimos a Egipto Y recorrimos La tierra santa De la mano De Moisés Entonces De la mano De Moisés Recibimos Los mandamientos De la ley De Dios Los mandamientos De la ley De Dios El orden Moral Del cristiano Esa es la tercera Esa es la tercera pata De la vida cristiana La fe Los sacramentos La moral Y ahora comenzamos La cuarta pata De esta mesita La cuarta pata De esta mesita Es la vida de oración Es decir Es decir Una relación Fresca Filial Espontánea Amorosa Confiada De Dios Nuestro Señor Si yo tengo Estas cuatro patas Mi mesa Está firme Antes hablé De quitar una O quitar la otra O quitar la otra Pero también Hay la posibilidad De que una de estas patas Sea más corta Que las otras Cuando uno va A un restaurante Y se sienta Y la mesa Baila Que incómodo ¿Verdad? Mesero por favor Mire Está bailando La mesa ¿Por qué? Porque Está uno Comiendo Cenando Y aquello Se le mueve ¿Qué nos puede pasar? Yo creo Todo lo que dice El credo Los sacramentos A lo mejor Regular Los he hecho No los entiendo Los frecuento Los frecuento más Los frecuento menos Ya una pata Está más corta Que la otra La vida moral Los mandamientos De la ley de Dios Casi todos ¿Verdad? Le echo ganas Pero Fallo en algunos Se me olvidan No sé muy bien Los contenidos De los mandamientos Etcétera Etcétera Tengo una pata De una Dimensión La otra De otra Y la otra De otra Esa mesa Está bailando O la oración No oro Oro poco Oro mal Se me olvida No le dedico tiempo No hablo con Dios No sé ni qué hacer No sé por dónde comenzar Tengo mi mesa Tengo mi mesa Coja Mi vida cristiana Puede ser muy sincera Espero que lo sea siempre Pero es una vida cristiana Pero es una vida cristiana Un poco coja Un poco Inestable Un poco Insegura Si yo pongo Algo Pesado En una mesa Inestable Insegura Ya se me cae La mesa Y la cosa ¿Qué les pasa A algunas personas Por ejemplo Cuando les llega Una pena grande En la vida Una pena grande A todos nos puede llegar En cualquier momento Si mi mesa No está firme Empiezo a tambalearme Y a lo mejor Me caigo Hay gente Tristemente Que se cae Ante una prueba Muy seria En la vida Entonces Queridos peregrinos En esta ocasión Vamos a ponerle A nuestra mesa La cuarta pata Y espero Que se la pongamos Sólidamente Sólidamente Quiero subrayar Hechos providenciales Que no estaban En nuestros planes Por lo menos En los míos Y que Dios Ha permitido Así Y bendito sea Dios Por algo Los ha permitido Cuando hicimos La peregrinación De la fe Mientras Estábamos haciendo La peregrinación De la fe El Papa Francisco Viajó A Irak A Nínive A Los lugares Santos De la vida De Abraham Una coincidencia Preciosa Que yo nunca Había ni siquiera Imaginado Empezamos Nuestras Peregrinaciones Virtuales Con una pandemia Jamás pensado Ni imaginado Pero ahora En esta ocasión Estamos En el año De preparación Para el año Jubilar El año Santo 2025 Y el Papa Francisco Nos invita A toda la iglesia A prepararnos Con un año Dedicado A la oración Una coincidencia Bellísima Que yo Nunca me había Imaginado Ni planteado De hecho Nos tocaba La cuarta Parte del catecismo Es la parte De la oración Cuando el Papa Hace ya Casi un año Publica La carta En que anuncia El año Santo 2025 Año jubilar Etcétera Con todo lo que Implica Y dice Vamos a dedicarle El tema Al año Anterior Vamos a dedicarse A la oración Yo dije No es posible Qué maravilla Quiero mencionar Esto porque Me gustaría Que nuestra Peregrinación Virtual No fuera Un ranchito Aparte De la familia De Magdala Me gustaría Que hiciéramos Juntos Este camino Cuaresmal Con toda La iglesia Con el Papa Con los obispos Con las catequesis De las parroquias Con tanta gente Que sigue Este viento Del Espíritu Santo Y que está Caminando Hacia el año Santo 2025 Año santo Que Por si no lo saben Comenzará Oficialmente En la Navidad El día de Navidad De este año Cuando el Papa Francisco Dios mediante Abrirá La puerta Santa De la Basílica De San Pedro Una bellísima Y providencial Coincidencia Que yo les invito A valorar Hagamos Nuestra peregrinación Unidos A toda la iglesia Seguros De que Dios Tiene bendiciones Y gracias especiales Para toda la iglesia Para todo el mundo Y para todos Y cada uno De nosotros Quiero también Subrayar Un dato Que eso Lo escogí yo Bueno Tenemos aquí Un poco El ambiente De nuestra Peregrinación Tenemos Un sirio Símbolo De la fe Encendida Símbolo Del alma Que se consume Delante de Dios Símbolo De la atención Del cuidado Que debemos tener A esa llama Que no se nos apague Que no se nos lastime Tenemos la palabra De Dios Que es la base Y la fuente De toda la vida Cristiana De toda la fe De todos los sacramentos Y de todo lo que Hemos estado hablando Tenemos Nuestro catecismo Que es El Bademekum Que he traído Debajo del brazo Durante Cuatro años Y que amo Aunque está Bastante Accidentado Mi pobre Catecismo Lo amo Tenemos También Estas manos Orantes Estas En concreto Pues las hacen Aquí en la Tierra Santa Son de madera De olivo Una artesanía Muy típica De Belén Preciosas Estas manos Orantes Las he visto Miles de veces En las tiendas Las he visto Por todas partes Pero nunca Pensé Que me iban a ser Tan útiles Y tan inspiradoras En este año De En esta Peregrinación virtual De la oración Unas manos Orantes Unas manos Humildes Unas manos Unidas Yo no sé Pero Estoy seguro Que a todos Ustedes Como a mí Cuando era pequeño Mi madre Me enseñó A orar Angelito De la guarda Mi dulce compañía No me dejé solo Ni de noche Ni de día Y la postura De oración Era esta A ver Junta tus manitas Vamos a hablarle A papá Dios La mamá El papá O el hermanito Quien sea Que educa Un niño Le enseña A juntar Las manitas Y a dirigirse A Dios En una actitud Orante Por eso Escogimos Estas manos Como símbolo De nuestra oración Que nos acompañarán Toda esta Peregrinación Y obviamente Pues el rosario Un instrumento Bellísimo De oración De santificación De amor A la virgen La primera Peregrinación virtual Fueron los misterios Del rosario Nuestro báculo Que ya es Amigo Inseparable Casi casi Duermo con él Falta poco Ya les platiqué La historia De este báculo Finalmente Yo quise Hacer esta Primera plática Probablemente También la de mañana La hagamos En esta capilla Porque es Porque es La capilla De la resurrección De la hija De Jairo Esta capilla La dedicamos A este tema Por dos motivos Uno importante Y uno menos importante Quiero decir Lo importante Lo importante Es el tema De la mujer Magdala La iglesia De Magdala Duquin Altum Tiene El tema De la mujer Como un tema Muy central Por eso El atrio De las mujeres Por eso Las columnas Que representan A las mujeres Que acompañaban Y que servían A Jesús Que le apoyaban En su ministerio Por eso La capilla De María Magdalena Por eso La cúpula Que representa A la Virgen María Etcétera Y Aquí tenemos La resurrección De una niña De una mujer En los evangelios Se nos habla De tres Resurrecciones Que hizo Jesús Dos varones Y una mujer Lázaro El hermano De Marta Y María El hijo De la viuda De Naim Hijo único De una mujer Viuda Imagínense La tragedia El dolor De esa mujer La soledad El abandono Y Una mujer La hija De Jairo Nos dice El evangelio Datos Tan concretos Como que tenía Doce años Era una niñita Y Cuando Jairo Escuchó Que Jesús Había desembarcado Venía del otro lado Del mar de Galilea Había desembarcado Jairo Rabino Por lo tanto La personalidad Importante Del pueblo ¿Verdad? Oye que baja Jesús Que desembarca Jesús Y se precipita Para hablar con él Y para pedirle Por favor Ven Mi hijita Está muriendo Está muy grave Ven y Sálvala Es la única Resurrección Que nos refieren Los evangelios De una mujer Una niña No se llamaba Talita Como algunos Piensan Talita Es la expresión Que dijo Jesús En arameo Y que los evangelios Recuerdan en arameo Se ve que era una frase Que les impactó El corazón A los apóstoles Pedro Santiago Y Juan Pedro Santiago Y Juan Apóstoles Que Jesús Va a llevar En diversos Momentos A presenciar Varios Acontecimientos Únicos Solo a ellos Tres Los llevó Jesús Getsemaní La oración De Getsemaní La transfiguración En el monte Tabor La resurrección De la hija De Jairo Entonces Jesús dice Una expresión Talita Cum Y a estos Tres hombres Se les clava En el cerebro Esta expresión Como la habrá Dicho Jesús Que expresión Habrá usado Que voz Que mandato No sabemos Pero algo hizo Jesús excepcional Que los evangelistas Que escribieron Sus evangelios En griego Originalmente Conservan La expresión En arameo Como diciendo Esta expresión No se nos puede Olvidar La dijo Jesús Y la dijo Así Pues bien Va Jairo Encuentra Jesús Le dice Por favor Por favor Ven Mi hijita Se está muriendo Y Jesús Se encamina A la A la casa De Jairo Allí ocurre Otro milagro Otro milagro Maravilloso Que también Recordamos Aquí en Magdala Que es La hemorroisa Otro gesto De oración Maravillosa Que ya hemos Comentado Varias veces En nuestras Peregrinaciones Anteriores Después Después de la Hemorroisa Sigue Jesús Hacia la Casa De Jairo Y le Mandan A decir A Jairo No molestes Al maestro Ya se murió Tu niña Olvídate Ya déjalo Y Jesús Lo percibe Que le han Dicho Basta Que tú Creas Crees Basta Que tú Creas Y sigue Cuando Llegan A la Casa Están Las Plañideras Ahí Llorando Ya se Murió Tal Y dice Jesús La niña No está Muerta Está Dormida Y se Ríen De él Jajaja Si Como no Dormidísimo Estaba Más Muerta Que una Piedra Y entonces Jesús Entra En la Habitación Donde está La niña Y entra Con los Padres De la Niña Y entra Con estos Tres Discípulos Pedro Santiago Y Juan Y entonces Jesús Le dice Talita Cum O Cumi Niña A ti Te lo Digo Levántate Y Jesús La toma La toma De la Mano Un gesto Que Jesús Hace Muchas veces La toma De la Mano Y la Levanta La ayuda A incorporarse Aquí El mosaico De un modo Increíble Porque son piedras De un modo Increíble Nos expresa El gesto De la Mamá De admiración De sorpresa Y del Papá También Como una Grande Perplejidad De que Jesús Jesús Efectivamente Le resucita A su Niña Y se La devuelve Y les Dice Denle De Comer Pobre Niña Se ve que Estaba Enferma Estaba Moribunda Se murió Y Tenía el estómago Vacío Entonces Jesús Tiene la Delicadeza Y la Percepción De que Esta niña Entre otras Cosas Necesita Comer No sea Que En la Celebración De que Resucito Nadie Piensa Andarle De comer Y se Les Desmaya Quise Hacer Aquí Esta Plática Introductoria Con Toda Deliberación Una Escena Evangélica De Oración ¿De dónde Brota Esta Oración? Es que Alguien Se puso A darle Clases A este Rabino De cómo Tenía Que Hacer La Oración Él Tenía Una Necesidad Imperiosa Se le Está Muriendo Su Hija Y Oye Que Llegó Jesús El Maestro Que anda Haciendo Milagros Por todos Lados Y Dice Este No se Me va De acá Hasta Que No cure A mi Hija Y Entonces Abriéndose Paso En medio De la Multitud A Empujones O Como Fuera Llegante Maestro Y Le Dice Maestro Por favor Ven que Mi Hija Se Está Muriendo Que Hermosa Lección De Oración Queridos Amigos Queridos Peregrinos Quieren Aprender A Orar De Veras Quieren Aprender A Orar Hagan Una Lista De Sus Necesidades Hagan 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 Lista De Las Necesidades De De Su Ambiente De Su Pueblo De Su Ciudad De Su País Del Mundo De La Iglesia Vean Las Necesidades De La Gente Que Les Rodea Esa Es La Mayor Fuente De Oración Cuando Nosotros Vamos A Orar No Vamos A Hacer Ejercicios De Oración Vamos A Orar Vamos A Plantarnos Delante De Dios Vamos A Suplicarle Vamos A Llorarle Vamos A Doblar Nuestras Rodillas Vamos A Pedirle Porque Lo Necesitamos Quiero Contarles Bueno Dos Cosas Les Mencioné Que Había Querido Hacer Esta Capilla Con Esta Escena Por Dos Motivos Uno Importante Y Uno Menos Importante El Importante Es El Tema Femenino La Única Resurrección Que Nos Consta En Los Evangelios Que Hizo Jesús De Una Mujer Probablemente Hizo Más Pero No Están Recogidos En Los Evangelios El Segundo Motivo Es Que Con Una Cierta Probabilidad Y Lo Quiero Subrayar Con Una Cierta Probabilidad Esto Ocurrió En Magdala Donde Tenemos Una Sinagoga Donde Había Un Rabino Y Quizá Era Jairo Pero Es Cierta Probabilidad No Quiero De Ningún Modo Afirmar Lo Que No Dicen Los Evangelios Ni Mucho Menos Ponerme Medallas Que No Me Corresponden Quede Bien Claro Quiero Contarles Una Anécdota Preciosa A Propósito De Saber Orar Dicen Que Un Jovencito Se Fue Al Seminario Y Entonces Este Jovencito Le Escribió A su Mamá Mamá Fíjate Que Nos Están Enseñando A Cantar En El Coro Que Maravilla Hijo Cántale Bonito Mamá Estamos Aprendiendo Latín Mira Ya Se Rosa Rose Que Maravilla Hijo Sigue Estudiando Latín Mamá Nos Están Enseñando Rezar Nos Están Haciendo Nos Están Enseñando Hacer Oración Y Le Contesta La Mamá Ay Hijo Ojalá Tú Puedas Aprender Porque Yo He Intentado Muchas Veces Y No Paso De La Palabra Padre Una Pobre Mujer Humilde Sencilla Que No Podía Pasar De La Palabra Padre Y Ahí Se Quedaba Empantanada Porque Se Ve Que Tenía Un Corazón De Hija Y Contemplando A Dios Padre No Podía Pasar Ni Necesitaba Pasar Que Hermosa Anécdota De Una Mujer Sencilla Una Madre De Familia Que Sabe Lo Que Es Que Dios Es Su Padre Y Ahí Se Queda No Puede Pasar Ni Necesita Pasar Adelante Porque La Contemplación De Dios Padre Llena Y Satisface Su Alma Y Su Corazón Pues Queridos Hermanos Con Estas Ideas Vamos A Prepararnos Para Nuestra Peregrinación Cuaresmal Quiero Terminar Con Una Aclaración Importante Y la Quiero Hacer Bien Clara Y Bien Expresa Para Sentar Unas Expectativas Muy Claras No Voy a Hacer Un Taller De Oración Voy a Hacer Una Catequesis Sobre La Oración Se Los Digo Porque Un Taller De Oración Es En La Práctica Enseñarme A Orar Te Explico Dos o Tres Métodos De Oración Entonces Ahora Vamos A Meditar Y Te Explico Cómo Se Medita Y Te Sugiero Un Texto Y Te Digo La Postura Que Te Conviene Etcétera 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 No Voy A Hacer Un Taller De Oración Voy A Hacer Una Catequesis Sobre La Oración Se Lo Digo Porque Me Apenaría Que Alguien Pensara Al Padre Nos Va A Llevar A Las Cimas De La Oración Y De La Mística Y A Lo Te Decepciona Nuestra Catequesis Porque Una Catequesis Es Una Explicación De La Doctrina Son Ejemplos Son Lugares Son Referencias Bíblicas Son Referencias De Cantos Etcétera Pero Probablemente No es una Gran Experiencia Inmediata De Oración Te voy A Dar Los Instrumentos Te voy A Explicar Cosas Para Que Luego Tú Ores Para Que Tú Apliques En Tu Familia Para Que Tú Vivas Mejor En Tu Misa En Tus Sacramentos Te Te A Dar Si Me Permites Una Casa En Cemento Armado No Esperes Encontrar Una Casa Preciosa Decorada Con Flores Con Tapices Con Cuadros Y Con Alfombras Eso Se Los Vas A Poner Tú Cuando Tú Empieces A Vivir Tu Propia Vida De Oración O La Continúes La Madures La La Perfecciones Yo Te Voy A Dar La Estructura Te Voy A Dar Elementos Indispensables Sin Los Cuales Probablemente No Puede Haber Oración Cristiana Pero La Experiencia De Oración Te La Voy A Dejar A Ti Y Te Voy A Sugerir Pistas Pero No Es Un Taller De Oración Es Una Catequesis Sobre La Oración Cristiana Termino Solo Mencionando Las Partes De Esta Catequesis Tiene El Catecismo Es La Cuarta Parte La Oración Cristiana Tiene Dos Secciones La Primera Sección Es La Oración En La Vida Cristiana Es decir La Vida Cristiana Sin Oración Es Imperfecta Es Incompleta Es Pobre Es Arida Y La Segunda Sección Es La Explicación Del Padre Nuestro Cuando Le Dijeron A Jesús Enséñanos A Orar Jesús Les Dijo El Padre Nuestro Y con Eso Les Dijo Aquí Tienen Los Elementos Para Que Ustedes Oren Para Que Ustedes Contemplen Para Que Ustedes Alineen Su Vida A La Oración Termino Termino Por Hoy Mañana Nos Vemos Mañana Voy a Hablar De Cosas Un Poco Más Prácticas Voy a Explicar El Programa De Toda La Peregrinación Voy a Darles Algunas Sugerencias Concretas Voy a Sugerirles Algunos Libros Si Entendieron El Ejemplo De Mi Mesita Cuadrada Con Cuatro Patas El Orar O El No Orar Afecta Toda Mi Vida Afecta Toda Mi Vida Cristiana Y A Través De Mi Vida Cristiana De Mi Vida Espiritual Y De Mi Vida Religiosa Afecta Todo Si Yo No Oro Oro Poco Oro Mal Oro De Vez En Cuando O se Me Olvida O No Le Do Interés O No Me Importa O No Le Do Tiempo Mi Vida Cristiana Está Coja Y Si Mi Vida Cristiana Está Coja Probablemente Toda Mi Vida Este Un Poco Coja Entonces El Orar Es Algo Que Puede Y Debe Cambiar Toda Tu Vida Debe Darle Sentido A Toda Tu Vida ¿Por qué? Porque Hablas Orar Es hablar Con Dios Entonces Dios va a estar Más presente Orar Orar Querer Obedecer A Dios Entonces Tu Vida Va a ser Mejor Porque Quieres Obedecer A Dios Si no Con Qué Cara Te Presentas Ante Dios Si no Lo Obedeces Si amas A Dios Y Lo Frecuentas Y Hablas Con Él Seguramente Vas A Querer Vivir Siempre Como Él Enseñó Y Querer Tener No Solamente La Vida De Oración Sino También La De Se Hacen Una Necesidad Fíjense Cómo Están Interconectadas Las Partes De La Vida Cristiana Y Por Eso Es Una Mesa De Cuatro Patas Es Una Mesa De Cuatro Patas Entonces Vamos A pedirle Mucho A Dios Que Esas Cuatro Patas Sean De La Misma Longitud Que Estén Bien Asentadas Que La Mesa Sea Segura Que No Esté Bailando Que No Esté Moviéndose Y A Través De Nuestra Vida De Oración Podemos Crecer Como Personas Podemos Pedir Por Muchas Intenciones Podemos Hacer Que Dios Hacer Que Toque Muchas Cosas Porque Hay Vida De Oración Personal Hay Vida De Intercesión De Contemplación Hay Muchos Tipos De Oración Lo Vamos A Ver Durante Nuestras Catequesis Y Entonces La Oración Cristiana Puede Mover Montañas En Nuestra Vida Y En La Iglesia Y En Nuestros Países En Nuestras Familias Y En Todo Lo Que Nosotros Tenemos 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 Delante Mis Queridos Peregrinos Aquí Ponemos El Punto Final A Nuestra Primera Plática Introductoria Prepárense Vamos a orar Mucho Unos Por Otros Vamos a Orar Mucho Unos Por Otros Vamos a Unirnos A La Oración De La Iglesia Vamos a Unirnos A Esta Iglesia Peregrinante Hacia El Año Santo Estoy Seguro De Que Dios Nuestro Señor Va A Derramar En Todos Y Cada Uno De Nosotros Muchas Muchas Bendiciones Que Dios Los Bendiga Nos Vemos Mañana Nuestra Segunda Plática Introductoria Muchas Gracias Nuestra Alguien me dijo que postrando mis rodillas a tus pies Estarías cuando te necesitará Me contó de aquella paz en tu presencia Que nos encuentra cuando estamos en tu ausencia Alguien me dijo que no importa si es la noche o la mañana Y que no hay hora para acercarme a ti Para oírte no hace falta complicarlo Solo abrir mi corazón hasta escucharlo Señor, enséñanos a orar Enséñanos a amar Para que se haga en mí tu voluntad Te doy gracias porque has hecho demasiado Que por mí hasta tus sangres Señor, enséñanos a orar Enséñanos a amar y que se haga en mí tu voluntad Te suplico tu perdón Si te he ofendido Alguien me dijo que eligiera de tu vida algún misterio Que lo humano también puedo meditar Imaginarte cuando tú Estabas jugando Cuando algo a ti te estaba lastimando Señor, enséñanos a orar Señor, enséñanos a orar Enséñanos a amar y que se haga en mí tu voluntad Te suplico tu perdón Te suplico tu perdón Si te he ofendido Haz que para siempre sea mi corazón Como en un niño Como en un niño goo ¿En un niño epidemia? No